¡Vive Cristo! ¡Adelante! ¡Que Cristo viene! ¡Arriba! ¡Ay! De San Carlos recogé, de aquí está Carmelo Enrique, adorador de mi Cristo. Sencillito y sin complique, cristiano ciento por ciento, creollito con el tabique. Que busco por medio del canto, que el reino de Dios se publique. Para llegar donde una alma anhela, que le prediquen, que le comparta y enseñe, que cultive y que le explique. Y es que el Señor quiere ver que su pueblo testifique, que seamos hacedores. Que aquel que predica aplique, que defendamos su obra para que nadie critique. Vamos a hacer la lumbrera, para que no despotrique. Y en el tiempo de la cosecha, amelo que multipliquen las almas. Que han de ser salvas, venga y reclama en su tique. El Señor te está llamando, déjalo que él te edifique. Como vacía de barro, te quebrante y te fabrique. Que te lleve a Buenos Pastos, junto a un arroyo te pique. Que de consuelo a tu llanto, te calme y te pacifique. Para que seas del redil, te escoja y te clasifique. Vamos, joropo cristiano, que el arpa y cuatro repique. Que de la mano de Cristo no hay ni riesgo que claudique. Para adelante, que Cristo viene. Ay, 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 así es que le gusta a Cristo. Ay, ay, ay. Ojeles, allá vamos. Para adelante, maestro cristiano. Clausurando la campaña virtual. Zona Centro, en victoria con Cristo. Ay, mi mensaje tiene más autoridad que un cacique. Pues tiene un giro del cielo, saque la cuenta y cubique. Aquí vamos demostrando que la fibra no es el pique. Y el que se siente exhortado, espero no se delique. Si tiene vestido blanco, no dejes que te salpique. Porque el diablo siempre es diablo fuera. Así es de allá en Mozambique. Por eso el rey quiere ver que la palabra practique. Y si un problema se asoma, como un pan te lo mastique. No dejes que un mal momento te atormente y mortifique. Ni te saque del propósito, te muevan y desubique. Y si es que andas descarriado, pídele que te reubique. No dejes que el enemigo, tus fronteras te la achique. Que Dios mandará en su defensa, abejas pa' que lo piquen. El rey te conoce bien, hasta tu dedo meñique. Te protege con murallas, con escudo y con un dique. Deja ya tanto argumento, deja que él te descomplique. Póstrate ante su presencia, que te perdone su pique. Este siempre en sintonía, para que se comunique. Pídale que salve su alma y el pacto lo ratifique. ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios les bendiga a todos!